3 4 5 6 6 7 7 8 10 10 2 2 2 200 le pegue le quite el de la derecha y le quite el de la derecha y le maté la derecha y le maté la derecha y le maté la derecha estoy reguciendo aquí lo he hecho que hacemos derecha voy 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 estoy de acá en la izquierda mano tengo 2 tengo 2 tengo 2 tengo 2 tengo 2 que lucho jugando 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 te lo deje si si lo deje la fuerza que lucho jugamos derecha jugando derecha jugando y le quite habilidad que lucho brane conmigo un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, bajé, bajé tire, 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 bueno, bueno, Vekiluso Vekiluso sigue 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 estoy con vos, estoy con vos Terror, Tire, 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 tire si te corre alco adiós se cayó el soporte conmigo, acá a la derecha mano la tengo que rushar se respetan juntos ya han estado en el tefe se regresa se encerró, se encerró abajo bajo uno, bajo uno bajo uno lo remate, lo remate, Llanos te cuero, 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 que luso mire, un tiro, un tiro, un tiro, vaque, vaque vamos, hay un buen lugar, te maté me recibo hace parte, si, si, si Llanos, me recibo hace parte acá conmigo tengo, ya me ponemos la entrada, estoy solo ah Llanos, 50 marcados vamos, con los esqueras Vamos por izquierda, vamos por izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Vamos por izquierda Basta uno Basta uno Basta otro Estoy con bot Sáltele, salte 54 Basta uno Vete Vete Cuatro Vete 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 Un tiro,año un tiro uno,año 1.1 1.2 2 Cura, cura rápido, cura dos, cura dos Acá dejo moneda, acá dejo moneda No, tenemos más pasos y uno escuche Tengo uno acá en pdp, mano Tire, tire, tire Dejé moneda, creo que tengo otro en pdp Tira acá arriba, se tiró Venga, 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 sígueme Sígueme, lo tengo acá Tire, tire, nos vemos Nos vemos, nos vemos, mano No escucho nada, vay, calmado Acá endereza, acá endereza, mano Me agarró en cámara, me tengo que curar Me tengo que receder, hermano Después ya me cruza, me estoy curando Tengo uno acá en puerto Tira uno, tira uno, tira uno acá, tengo otro más Tira uno acá en puerto Tira uno acá en puerto Ah, hermano, como lo alcanzas a curar, que mentira Por derecha, por derecha, mano Vengo, vengo, vengo Vengo, vengo, vengo Tengo dos, tengo dos Tira uno, tira dos Tira dos, vengo remate lo puedo curar pila tiré tiré lo curé lo baje lo baje que lo uso remate remate bueno nano matete no si me quisiste robar la guilty la verdad que ando que ando que ando tengo un acampo de p que lo uso si 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 un tiro un tiro un tiro ah me vas a resolver esto este guante en tierra no tiene bar te cubro pila un tiro pila lo baje 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 ven que el uso te voy a hacer cama aca si 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 esta en su parte de la derecha pila o le tiro cohetes si 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 bueno malu buena cosa pero me encontron me encontro el fondo tiro esta rescondido aca 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 no tenemos paso mano esta quietito toca toca ay tampoco no estoy combo de combo pila no tengo vida mucha estoy combo de combo estoy combo de combo de combo te sigo te sigo te sigo te sigo te sigo te sigo me se IPO que eso üt batido pin cely poca mucia poca No quedamos sin zona mano Corre, corre, corre No, tengo uno acá mano Y esta perra Mal abrazo No, no, curate, curate No, no, curate, curate No, no, curate No, no, no Bueno Jajaja 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 Están en una montaña En el de nivel donde está Uh, se están tirando Uh, se están tirando un propo hermano 80 Wow Tire, tire, tire ese vuelto Viene otro, viene otro Viene otro, viene otro Más que otro Romper, romper, romper Más adelante Le quité, le quité, le quité Le quité, le quité, le quité Remate, remate, remate Vamos gato Tire, tire Buena mano Jajaja 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 Estoy con vos, estoy con vos Ataca a mi izquierda, ataca a mi izquierda Jajaja No le pegue nada, eh Tire Tire Jajaja Jajaja Seguro Están en el cielo, mano Acá hay dos, le va a arretera Fue una, fuele Jajaja 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 si, no tienen leite, asi que solo jugamos con la ventana, no se metan a la casa vale vale, vale tine granada mano adentro, ahi mira barrio pum mata a todo huel buena foto bueno adelante delante creo que bato no se mato no siempre voy a tragar está tirando, está tirando, está tirando, está tirando la nata huel está tirando, está tirando, está tirando está conmigo, está conmigo según acá, según acá no, pues que va a matar bueno, le estoy riciando, le estoy riciando acá arriba un tiro es tiré, poja Se está curando todos los humanos Se está curando todos los Jajaja 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 Battle Royale El estilo de la batalla Jajaja K ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Agarro el visor Sí, vamos a limpiarlo, ¿sí? Limpiamos todo el pecho al rostro Hasta llegar a la verde esta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo estás con el típico? Se te vio un poquito largo en antes 141 260 400 Toma 2 peruanas ¡Ah! igual Guarda a tu izquierda Tira a una izquierda Tira a una izquierda Tira a otro Tira a otro Cuidado Cuidado Miquel Te combate Te ha cancelado Te ha cancelado Te ha cancelado Están llegando Bajo 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 Le piqué a las 3 Métete Acá a la espalda Tira Tira Más Tira ¿Tiene que ir al directo? Sí, 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 ya Ha marcado, ha marcado, ha marcado, ha marcado, ha marcado que lo uso, ven Se lo ha matado la foto En ochenta ¿Constante? Estoy a combate, a combate, a combate Está tiro entre el otro aquí de la ¡Astrap! ¡No, no, 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 no! No, 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 no! No te ayuda, no te ayuda, no te ayuda, no te ayuda Robicia, mano Tiro de nuevo, tiro de nuevo Un tiro mano Más uno Me están rizando acá, me están rizando acá mano Mano, nos derramamos acá Me están rizando acá atrás de la espalda Son dos nomás Ah, son dos nomás, si, 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 mal Me quita habilidad, le quita habilidad Acá, 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 que gusto, ven Rompe acá, rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Venga, venga, venga Venga, comí, pares, venga, comí, pares Ruizamos a izquierda mano, que tal derecha Le quita habilidad, le quita habilidad Es, es insano, es insano Ven que lo uso, acá, derecha, acá, derecha Tiro un tiro maldado, un tiro maldado Me pegó mucho peso Tiro, 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 tiro Tiro, 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 tiro Tiro, 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 tiro Ya no me curé, ya no me curé Si, maldado igual Vale que lo tengo, para igual Tiro uno adereza Toca pa' Toma, no, no me corto Me corto, me corto, me corto No me corto Jajaja, le pegaba el capa Uy